¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Desde hace tiempo soñaba con tenerla y mi Dios me la mandó Ya que la tengo siempre voy a quererla y soy su eterno adorador Le daré mi vida, todo mi cariño y todo lo bello lo tendrá para el Criador Y si Dios lo quiere y me lo permite hasta la otra vida yo le brindaré mi amor ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Música